Sí, hace unos varios meses que venimos hablando sobre cuándo van a arrancar a funcionar los ciudadanos, quienes pasaron por ambos lugares y vieron que se estaban realizando los trabajos de calibración, por ahí alarmó un poco a la sociedad del por qué nos avisó en el momento de comenzar a funcionar. La realidad es que todavía actualmente no están funcionando los radares en ambos lugares, en ambos sectores, ingreso por el lado norte y por el lado sur. Pero sí, en el corto plazo van a arrancar a funcionar. Corto plazo, digo, quizás en el mes de diciembre arranquen a funcionar o enero y febrero van a estar funcionando. Pero eso no depende de la Municipalidad de Allaneda, sino depende de la agencia que tiene que enviar las notificaciones y contratar de que los trabajos de calibración han sido correctos y que esté todo en funcionamiento como para poder iniciar con la realización. Cuando esté en funcionamiento, ¿cuáles son las normas? Sí, en ambos lugares la máxima velocidad es 60, estamos en una ruta nacional y bueno, hay que respetar ese máximo velocidad para no tener inconvenientes con el radar. ¿Por qué llegaron a la instalación? Es un trabajo que se hizo previo, sabemos que tanto en el ingreso norte, en el ingreso norte hubo víctimas por las altas velocidades, fue un caso excepcional, ¿no?, porque una velocidad más que interesante, más que elevada, perdón. Y en el caso, en el ingreso sur, se hicieron trabajos previos de mediciones de velocidades y se levantan velocidades bastante elevadas, mucho más que 60, se lo hizo con un trabajo obviamente con la Universidad Tecnológica Nacional, es un registro que tenemos ya de hace varios años, previo a la colocación, a la solicitud de colocación de radares. Entonces, recuerdo ahora algunas velocidades altas que había autos que alcanzaban hasta casi los 120 kilómetros por hora, si agarrás la onda verde y te dan las velocidades, los metros llegás a esa velocidad. Esteban, y una vez que esté en funcionamiento, ¿va a haber sanción, va a haber multas? Sí, sí, así es. Es lo mismo que pasa en toda la ruta nacional o provincial, quien sobrepase los 60 kilómetros por hora, obviamente que va a recibir una multa. ¿Tenés presente actualmente el valor? No, no, viste que va cambiando a medida que aumenta el combustible o las unidades fijas, todo el tiempo va variando. Hoy en día no tengo el monto aceitado, cuál es el último valor que está hoy en funcionamiento, digo, pero son multas que tienen un impacto bastante interesante. Entonces, ¿ustedes están esperando la autorización final? Sí, así es. Los trabajos son, obviamente, que una vez que están calibrados, hay que presentarlos a la agencia y la agencia dirá cuándo se comienza con la realización.